Es preocupante que ninguna autoridad ponga un freno a la prostitución clandestina que cada día avanza más en la isla, reconoció el director de la policía municipal Sergio Terrazas Montes, por lo que impondrá medidas preventivas en los puntos donde se está dando esta problemática. Agregó que si hay policías municipales involucrados o tenían relaciones sexuales con esas damas en los exámenes que se les practica por el C3, saldrá si están enfermos o no. Pues lo veo preocupante porque el policía es policía a las 24 horas, claro que cuando deja el uniforme ya no está en servicio, pero sin embargo debe de llevar un comportamiento como debe ser y si vienen uniformados pues con más razón, lo voy a checar, les agradezco el comentario, no sabía del hecho, vengo llegando, les vuelvo a comentar, voy a comentarlo con el capitán Pablo a ver qué medidas ha tomado él al respecto de esta situación, no sé si pudieron entrevistarlo ustedes, no sé si, ok, bueno, ok, yo me encargaré de informarles a ustedes en tiempo y forma, como siempre lo he hecho, déjenme hago la investigación a ver qué pasó y les pido por favor que me den unos días para que yo pueda a ver qué pasó, a ver qué está sucediendo y evitar que eso pase. Ahora, si hay una situación ahí pues voy a meter policías ahora sí para cuidar que no esté entrando la gente de allá. Lo preocupante es que se detectaron damas de la vida galante con sida. Sí, así es, en los exámenes de control y confianza que está aplicando el C3 vienen los exámenes médicos también que incluyen también los de sangre, entonces ahí la persona que esté infectada pues realmente ahí va a salir reflejado, entonces créanme tarde que temprano se va a ver, ¿no? Bueno, ahí yo quiero exhortar al sector salud, que son los encargados, yo creo que a COPEFRIS también le corresponde eso. Nosotros estamos en la ayuda, si nos los piden, con mucho gusto hacer operativos ahí, pero necesitamos un sustento jurídico, un sustento de salud para poder ingresar y ya que se puede considerar un delito porque está dañando la salud pública. ¿Hasta dónde les permite el bando de policía y el gobierno? Pues lo que es la periferia nada más, la prevención, la prevención del delito. Nos corresponde prevenir, pero igual yo no puedo estar deteniendo personas afuera si no, si no, si yo no estoy observando que están haciendo actos inmorales. Gracias. 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 Gracias.